y empezamos Padre gracias te damos en esta noche porque nos das vida, nos das salud, nos das la bendición la oportunidad de estar juntos aprendiendo de tu palabra Señor pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento nos permita Señor abrazar estas enseñanzas como un estilo de vida Señor para nosotros, para nuestra familia y en tu reino Padre en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sea sobre nosotros, sobre esta iglesia, sobre cada miembro de esta iglesia y que tu Señor nos bendigas y nos multipliques en gran manera conforme a tu promesa en el nombre de Jesús, Amén muy bien, entonces hemos estado hablando sobre las multitudes ¿verdad? ¿cuáles, cómo se llaman las lecciones anteriores? hablan de modelo de Jesús 1 y 2, habla de trabajando por las multitudes y que, a ver, ¿cuál fue la primera? de ladrillero a conquistador ¿qué más? trabajando los desafíos de Dios y luego el primero Dios ama a las multitudes entonces hoy vamos a hablar sobre soñando con multitudes y bueno, quiero que leamos en Efesios Efesios capítulo 3 Efesios 3, 20 es un versículo muy conocido pero dice Efesios 3, 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros otra versión en esa parte donde dice lo que pedimos o entendemos otra versión dice lo que imaginamos lo que pedimos o imaginamos entonces dice Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente mucho más grandes de lo que nos imaginamos de lo que entendemos o de lo que nosotros pedimos entonces Dios trabaja con nuestra imaginación Dios trabaja con nuestra nuestra manera de ver y de visualizar el futuro dice Hebreos 11 uno dice que la fe es después la fe dice la certeza de lo que se espera hay una certeza de algo que esperas dice la convicción de lo que no se ve y otro pasaje dice que andamos por fe y no por vista pero la fe te hace ver la fe te hace ver antes de que las cosas sucedan la fe te da una visión te da una visión entonces cuando nosotros decimos soñando con multitudes quiere decir que dentro de tu corazón hay una semilla dentro de tu corazón hay una palabra hay una visión que el Espíritu Santo ha depositado que te hace ilusionarte que te hace imaginar lo que será ser bendecido y multiplicado y tener una iglesia de multitudes hace la semana pasada estaba yo en en mi cama estaba yo en mi cama y tuve un sueño un sueño de de nuestra iglesia creciendo con muchísima gente y ese es el sueño que mucha gente ha tenido ahora una cosa es que te duermas y tengas un sueño pero también es el sueño que está en nuestro corazón Dios nos llamó con el sueño de las multitudes ahora vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 5 versículos del 3 al 11 y dice ahí en su manual dice Dios nos reta Dios nos reta y esta historia es acerca de la pesca milagrosa y vamos a leerlo Lucas capítulo 5 versículo del 3 en adelante dice y entrando en una barca perdón y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que al apartarse de tierra un poco dice y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud dice en el 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red lo que estaba diciéndole Pedro es señor o sea estamos tan cansados estamos tan tan agotados pero y toda la noche hemos trabajado nos hemos esforzado hemos trabajado pero no hemos pescado nada pero solamente porque tú me lo estás pidiendo es cuando dice solo por tu palabra solo porque tú me lo estás pidiendo lo vamos a hacer pero realmente yo sé que no va a pasar nada no va a pasar nada ahora aquí hay un principio muy interesante y me gusta mucho esta historia porque ¿de quién era la barca ahí? ¿de quién era el bote? ¿de quién era la barca? era de Simón ¿verdad? pero cuando Jesús cuando Simón se la cedió al Señor para que él la usara para predicar de ahí hubo una transferencia un cambio de reino entonces la barca era de Simón y le pertenecía al reino natural de Simón como pescador pero cuando Simón la pone a la disposición del Señor Jesucristo cambia de reino y ahora le pertenece al reino de los cielos y a Jesucristo está bajo la jurisdicción de Jesucristo y del reino de los cielos entonces cuando Jesús ordena vamos adelante vamos a pescar es como decirle te voy a premiar te voy a premiar por la siembra que has hecho conmigo tú sembraste tu barca para que yo a través de esta barca predique la palabra tú eres pescador entonces yo quiero recompensarte esa ofrenda que tú me hiciste entonces dice en el versículo 6 dice y habiendo y habiéndolo hecho o sea al tirar las redes dice encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que diga conmigo compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían les voy a hacer una pregunta Pedro Pedro y Andrés que eran hermanos Jacobo y Juan que eran hermanos que eran socios del negocio eran socios del negocio el negocio de la pescadería el negocio de la pesca de la barca si Pedro y Juan hubieran tenido más socios si ellos hubieran tenido más socios y hubiera habido más barcas ahí igual se llenan todas porque ahora la bendición estaba sobre su negocio la bendición y la multiplicación estaba sobre el negocio gracias a que Pedro le dio una ofrenda al Señor Jesucristo ni siquiera le regaló la barca simplemente se la prestó pero ese acto cambió de reino su barca cambió de reino ahora seguimos adelante dice en el versículo 8 dice viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mi Señor porque soy hombre pecador dice porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él porque tenían miedo porque ellos sabían que esto era sobrenatural ellos como pescadores sabían que los peces no andan arriba en pleno día saben que la pesca se hace se hace de noche cuando salen de las rocas salen un poquito no salen a la superficie pero salen un poquito más arriba y salen a comer y salen a tener sus fiestas a los pescados y entonces los atrapan ellos sabían que esto era sobrenatural por eso les vino el temor dijo esto no es normal esto no es normal esto no es casualidad esto es producto del reino de Dios esto es producto del hecho de que jesucristo está aquí con nosotros en esta barca si ahora dice en el en el día dice así mismo de jacobo y juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón eran socios pero jesús le dijo a simón no temas desde ahora seréis pescador de hombres y cuando cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo le siguieron entonces jesús los llamó a través de un milagro y les enseñó lo que puede hacer el reino de los cielos lo que puede hacer el reino de Dios cuando tú pones algo en el reino de los cielos por ejemplo vemos otro caso el caso del niño que entregó su comida a jesús cuando alimentó a los cinco mil ahora una pregunta que son cinco panes y dos peces para alimentar a cinco mil hombres más otras cinco mil mujeres más otros diez mil niños o más que son nada pero la transferencia del reino el poner esos panes en las manos de Jesús el ofrendar esos panes en las manos de Jesús hizo que esos panes se convirtieran en algo sobrenatural y una transferencia en el reino del reino natural al reino sobrenatural y la bendición de Jesús activó el reino de los cielos y comieron y Jesús es chistoso porque Jesús repitió ese milagro otra vez ahora con siete panes y alimentó a cuatro mil varones más las mujeres y más a los niños ¿si? entonces cada vez que Jesús o sea eso es lo que registra el evangelio ¿qué tal si lo hubiera hecho diez veces? veinte veces y luego Jesús se enoja una vez cuando van los discípulos en la barca y Jesús les dice guárdense de la levadura de los fariseos y entonces ellos se les había olvidado llevar pan y discutían entre ellos ¿sabes? este señor no está tirando indirectas porque no trajimos pan entonces Jesús le recuerda a ver ¿cuántos? o sea les dice si yo pudiera lo haría otra vez aquí en este mismo momento que no hay pan habría pan entonces cuando cuando tomas algo y lo pones en las manos de Jesús hay una transferencia en el reino de los cielos y es cuando viene la bendición y la multiplicación entonces dice Pedro en esos momentos era un hombre cansado y desvelado sacó a luz toda la frustración que tenía pero obedeció Jesús le puso un reto y le mostró lo que deseaba darle después de ver esto a Pedro solo le quedaron dos caminos aceptarlo o darle la espalda con semejante manifestación del reino de los cielos ¿tú crees que Pedro dudó seguir a Cristo? no dudó seguir a Cristo no aquí aquí va a haber abundancia aquí va a haber bendición aquí va a haber de todo ¿no? luego ¿dónde me quedé? dice Dios pone retos delante de las personas porque le gusta que le crean le gusta que le crean de la misma manera funcionan las redes y los grupos son retos que le creemos y aceptamos y aceptamos a Dios entonces Dios así como Pedro tiró la red y muchas veces nosotros estamos ejercitando el lanzar la red al abrir los grupos al invitar a las personas a los grupos al evangelizar a las personas ¿sí? y a veces parece como que estamos en la condición de Pedro operando en lo natural nada más pero pongamos esto en las manos de Dios para que Dios sea el que traiga la bendición sobrenatural y la multiplicación sobrenatural ahora dice el siguiente punto dice el deseo de Dios es multiplicarte el deseo de Dios es multiplicarte en Hebreos capítulo 6 vamos a leerlo directamente de la Biblia Hebreos capítulo 6 versículo 13 al 19 6 13 al 19 dice pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente a ver repitan ese versículo y créanlo para ustedes diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente dice y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa aquí hay una hay una clave dice habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa entonces si Dios nos da la promesa pero muchas veces la espera es importante esperar el momento esperar el tiempo cuánto tiempo esperó Abraham para ver a su hijo Isaac nacer esperó 25 años entonces tú dices 25 años es poco es poco o es mucho que Dios te dé una promesa y que se cumple 25 años pero no se cumplió totalmente porque sólo nació un hijo y si acaso Abraham alcanzó a conocer a sus nietos o bisnietos tal vez hasta los bisnietos porque vivió dice 175 años ahora pero dice habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa dice porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos que se muera tu mamá si no es cierto que se muera mi suegra siempre juran por alguien mayor ¿verdad? siempre juran por alguien mayor dice y para ello dice el fin de toda controversia es el juramento para confirmación la gente bueno la Biblia nos dice que no juremos en vano ¿verdad? y que no juremos por el nombre de Dios pero la gente la gente que no conoce al Señor siempre termina con un juramento ¿no? te lo juro por Diosito lindo Diosito que está en el cielo ¿sí? te lo juro por dijo una diputada por mi madre por la vida de mi madre que está muerta por la vida de mi madre que está muerta miren nomás entonces dice el versículo 17 por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad esa es una palabrota ¿qué quiere decir inmutabilidad? que no cambia ¿sí? de su consejo interpuso juramento o sea Dios no tenía por qué jurarle a Abraham el que dijo que vuestro si sea así vuestro no sea no simplemente le bastaba con su palabra simplemente para confirmarle a Abraham que lo que le estaba diciendo era verdadero ¿sí? entonces dice interpuso juramento o sea te basta con mi palabra pero mira para confirmarte para asegurarte que yo te voy a bendecir grandemente y te voy a multiplicar te lo juro por ¿por quién te lo juro? por mí mismo o sea porque no hay nadie más grande te lo juro por mí mismo que te bendeciré y te multiplicaré ¿sí? dice para que por dos cosas inmutables o sea dos cosas que no cambian las cuales es imposible que Dios mienta su palabra y su persona dice tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma dice que penetra hasta dentro del velo ok hasta ahí vamos a leer entonces Dios desea multiplicarte si es posible dice lo va a jurar te va a jurar por sí mismo de que te va a bendecir y te va a multiplicar grandemente dice Dios quería darle una promesa a Abraham que reflejara lo importante que era para él quería multiplicarlo con abundancia y se lo demostró jurando por él mismo esa esperanza es para que no vayamos de un lado a otro o sea si Dios te dio una promesa en el caso de Abraham y Dios le juró a Abraham que lo bendeciría y lo multiplicaría Abraham no tenía motivos para dudar de parte de Dios si no tenía motivos para dudar de Dios no tenía motivos aún aunque hubiera tardanza de por medio Dios prometió y le juró que lo bendeciría aunque el tiempo tardara aunque pasara tiempo si y a veces nosotros en ese proceso del tiempo en el que nos da la promesa y en el que se cumple la promesa muchas veces decae decae nuestra fe decae nuestra fe muchas veces las situaciones y pensamos Dios me prometió pero donde está lo que me prometió y pareciera como que nunca se va a cumplir es normal es humano aún Abraham claudicó en el proceso y se le adelantó a Dios al tener un hijo con la sierva sabemos la historia verdad entonces pero aún aún a pesar de esa falla por así decirlo de Abraham Dios lo sigue llamando el padre de la fe aún a pesar de esa falla Dios le sigue diciendo que Abraham es su amigo entonces si nosotros claudicamos pero retomamos el camino seguimos con esa esperanza firme de que Dios nos bendecirá y nos multiplicará con abundancia dice mientras más intenso es el deseo en tu corazón por algo más dispuesto estás de darlo todo por ello hay una hay una una fuerza muy grande cuando hay un deseo intenso ahora hay que hay que tener cuidado verdad que ese deseo intenso sea por las cosas de Dios porque también cuando viene un deseo intenso por algo que no proviene de Dios también eso nos puede desviar del propósito de Dios dice el deseo de tu corazón se manifiesta en el precio que pagas por lo que deseas alcanzar debes renunciar a ser pequeño mediocre y a tener poca gente pues esto no es lo que Dios quiere para tu vida Dios nos quiere multiplicar diga conmigo Dios nos multiplicará Dios quiere bendecirte Dios quiere multiplicarte y Dios dice no quiere que seas pequeño ni mediocre ni que tengamos poca gente porque Dios dice pues esto no es lo que Dios quiere para tu vida tener cosas pequeñas nunca ha sido el deseo de Dios respecto a la gente las escrituras nos exhortan a ser de un mismo sentir con Jesús él quería que todos fuesen salvos Dios Dios está dispuesto a darte a darle multitudes a quienes dejen a un lado la pereza y el miedo y entreguen su vida por amor a esas almas entonces nos toca a nosotros dejar a un lado ciertas cosas entre ellas la pereza y el temor a veces el temor a veces la pereza es un síntoma de temor la pereza muchas veces es un síntoma de temor cuando el hombre que guardó el tesoro el talento la excusa que le dio al Señor fue tuve miedo tuve miedo y el Señor le dijo siervo necio y perezoso entonces la pereza es un reflejo del temor que hay en nuestro corazón que no nos permite tomar riesgos y no nos permite entregar nuestras fuerzas en la obra de Dios dice uno alcanza aquello para lo que se prepara si te preparas para cosas grandes las alcanzarás si descuidas esto descuidas lo que Dios quiere darte cuando un atleta compite lo hace con la intención de ganar si vas a predicar hazlo para que todos se conviertan hazlo para que todos se conviertan uno de los más grandes predicadores del siglo XX es es porque todavía vive Billy Graham Billy Graham y cuando él les recomiendo que cuando tengan oportunidad vayan a YouTube y vean los mensajes los sermones de Billy Graham si los escuchas pones atención al mensaje obviamente hay traducidos al español pero están en inglés este oyes los mensajes y te quieres volver a convertir otra vez entonces él dice que él predicaba siempre siempre que él predicaba él sabía que las almas se iban a convertir entonces cuando él hacía el llamado porque él predicaba en los estadios y él hacía el llamado para que las almas vinieran a Cristo casi se vaciaba el estadio y se venían las multitudes al frente a recibir al Señor Jesucristo entonces porque Dios lo ungió para como un gran evangelista para ganar miles y miles de almas para Cristo porque él predicaba con la convicción de que las almas se iban a convertir entonces si yo predico y si tú vas a predicar también en tu grupo de amistad tienes que hablar la palabra con la certeza y la convicción de que la gente se va a convertir pero si estamos pensando la gente no va a venir la gente no quiere nada con Dios la gente es bien dura la gente nosotros nos amarramos para que las personas no se conviertan entonces necesitamos otra vez diga conmigo predicar creyendo que la gente se convertirá a ver otra vez repítalo fuerte necesitamos predicar creyendo que la gente se va a convertir ok muy bien ahora vamos a leer segunda de Pedro capítulo 3 segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 8 al 10 entonces Dios quiere multitudes si o no Dios quiere que se conviertan las multitudes aquí en Chacopi aquí en aquí en Minneapolis aquí en Minnesota aquí en todo Estados Unidos querrá Dios que se salven las multitudes o querrá Dios que solamente hay un grupito chiquito selecto unos cuantos hermanitos eso sí bien santos ¿verdad? porque a veces tenemos esas cosas somos poquitos pero todos bien santos no, no Dios quiere que haya muchos también bien santos ¿verdad? ahora dice el versículo 8 segunda de Pedro 3 8 dice finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos a ver no estoy mal segunda de Pedro yo estoy leyendo primero ok segunda de Pedro 3 8 más oh amados no ignoreis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el versículo 9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza y esto habla acerca de la venida del Señor algunos dicen pues siempre se ha dicho que el Señor va a venir y cuando ha venido dice pero el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento todos procedan al arrepentimiento entonces ¿qué dice aquí? Él no quiere que ninguno perezca ¿por qué el Señor retarda aparentemente su promesa? ¿por qué se tarda el Señor? se tarda porque aún hay millones de almas que no conocen a Cristo y Dios quiere alcanzarlo dice no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento entonces nosotros debemos tener el sentir el sentir del Señor la pasión del Señor de que todos vengan al Señor de que todos conozcan a Cristo ahora dice el día pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas entonces nosotros tenemos una ventana tenemos un periodo de tiempo en lo que viene el Señor Jesucristo en lo que se cierra el capítulo de la historia aquí en la tierra a nosotros nos corresponde predicar el evangelio y predicarle a las personas para que ninguno se pierda sino que procedan al arrepentimiento para que vengan a la vida eterna para que vengan a la salvación entonces Dios está esperando que nosotros prediquemos a ver repite conmigo Dios está esperando que yo predique si dice si no lo hacemos las piedras hablarán pero Él cumplirá lo que prometió nosotros somos responsables de que los Estados Unidos y todas las naciones sean de Jesucristo a nosotros nos toca predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ahora les voy a decir una cosa muchas veces nosotros ocupamos nuestro servicio a Dios en cosas en la iglesia que son importantes pero que no tienen una relevancia o que no tienen muchas veces un impacto espiritual en el reino de las tinieblas porque algo que afecta el mundo espiritual es la conversión de las almas si queremos que el reino avance el reino de Dios avance el reino avanza a través de las personas que se van convirtiendo a Cristo cuando le arrebatamos al enemigo las almas que tiene cautivas en el pecado en el error en la ceguera en todas estas cosas entonces cuando llevamos el evangelio dice la biblia en Efesios capítulo 6 cuando habla acerca de la armadura del cristiano dice que nos pongamos el yelmo de la salvación que nos pongamos la coraza de justicia todas esas partes de la armadura pero dice que debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz que debemos ponernos los zapatos y estar siempre dispuestos a llevar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo eso es una arma poderosa contra el reino de las tinieblas tú y yo nos podemos pasar todo el día reprendiendo al diablo y te ato diablo y te reprendo satanás y venga tu reino y no sé qué tanto y clamando intercediendo pero mientras nosotros no proclamemos el evangelio el diablo seguirá operando el diablo seguirá destruyendo familias porque lo que va a salvar a las familias no es la oración que tú tengas en tu cuartito es la predicación del evangelio que llegue a sus corazones y que reciban esa palabra ¿me explico? ahora vamos a leer otro pasaje también aquí en segunda de pedro ¿verdad? segunda de pedro capítulo 3 del 11 al 16 dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no habéis vosotros ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir? ¿de qué está hablando Pedro? está hablando de que un día se cerrará el capítulo de la historia y que habrá unos cielos nuevos y tierra nueva de que todo esto se va a consumir y que se acabará el tiempo y la oportunidad de que la gente conozca al Señor dice esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos serán quemados perdón y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz el 15 dice y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación a ver repitan esto la paciencia de nuestro Señor es para salvación vuelve a repetir lo que decía anteriormente que el Señor es paciente que no quiere que ninguno perezca entonces la paciencia de nuestro Dios el hecho de porque Dios no ha acabado con la humanidad el hecho porque Dios no ha juzgado a los hombres y no ha consumado la historia es porque Él quiere que se salven las multitudes Él quiere que los millones de personas vengan al Señor Jesucristo dicen que hoy en día el país uno de los países con mayor crecimiento de convertidos en el mundo es el país de Irán Irán es un país musulmán y el Señor se les está apareciendo Él se les está apareciendo a las personas y los está dirigiendo a los lugares donde están los pastores donde están los cristianos para que vayan y escuchen el Evangelio oíamos oímos una vez un testimonio de una misionera puertorriqueña en Japón y pues los japoneses no saben nada de Jesús no saben nada del Evangelio su religión es es sintuismo un tipo de religión así y dice que la gente se empezó a convertir porque en las noches tenía sueños la gente tenía sueños cuando tenían por ejemplo enfermos o personas con problemas mentales y dice que en los sueños el Señor Jesucristo les decía vayan a tal lugar a tal casa y ahí les van a hablar de Jesús entonces la gente llegaba al otro día preguntando preguntando por el tal Jesús y entonces ella les predicaba oraba por los enfermos los enfermos se sanaban y la gente se convertía otro de los países que se están convirtiendo a miles y miles son en China mientras que todavía el Evangelio está prohibido ahí clandestinamente las iglesias están creciendo ¿saben dónde están creciendo las iglesias? bajo tierra pero en los grupos de amistad clandestinos ahí es donde se está convirtiendo la gente en las casas en las casas es donde la gente va y recibe porque no pueden congregarse en templos no se pueden congregar en templos está prohibido por el gobierno pero si se pueden congregar en casas grupos pequeños y ahí se están convirtiendo y se están abriendo miles y miles de grupos donde la gente se está convirtiendo al Señor ¿qué nos dice eso? que el Señor se está moviendo en la tierra y que esto que nosotros enseñamos y la visión que Dios nos ha dado es el corazón de Dios que quiere salvar a las almas a multitudes ¿verdad? otra vez dice en el versículo que nos 15 otra vez dice y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas en ellas dice de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición entonces vimos en este pasaje de que el tiempo se está cumpliendo pero Dios es paciente y quiere alcanzar a las multitudes entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad Señor el tiempo se está acabando el tiempo de gracia la oportunidad de predicar la palabra se está terminando y nosotros más que nunca tenemos que levantarnos para hablarle a la gente del Señor Jesucristo ahora Génesis capítulo 13 vamos a Génesis capítulo 13 versículos 14 al 17 Génesis 13 14 al 17 muy bien dice 14 al 17 dice y Jehová dijo a Abraham dice después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente dice alza ahora tus ojos levanta tu mirada mira hacia el norte mira hacia el sur mira hacia el este y al oeste dice porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra y si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré dice el versículo 18 bueno ese no está ahí pero lo vamos a leer dice Abraham pues removiendo su tienda removiendo que dice ahí su tienda sabe usted que Abraham nunca tuvo casa Abraham nunca tuvo casa que él compró una cueva compró una cueva para poner para sepultar ahí a su esposa pero Abraham nunca nunca se compró una casa él Isaac y Jacob ellos siempre vivieron en tiendas y eran nómadas y es exactamente lo que el Señor le está diciendo aquí Abraham toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia así que levanta tus tiliches recoge tu tiendita y recorre el país dice porque en otro pasaje dice porque todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo es impresionante la vida de estos hombres impresionante aunque eran riquísimos riquísimos en ganado riquísimos en en dinero y en todas esas en todas las cosas ellos nunca tuvieron una casa sino que siempre estuvieron de nómadas recorriendo la ciudad y es recorriendo el territorio que Dios les había dado porque era una un mandamiento del Señor de que a través de su caminar y de su recorrido fueran tomando posesión de la tierra que él les había entregado a él y a su descendencia entonces dice aquí ¿dónde me quedé? dice Dios le cumplió a Abraham perdón Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan grande que nadie podría contarla a pesar que él era un anciano y su esposa era estéril él cumplió su promesa y creó una nación que salió de esta pareja una nación que salió de esta pareja y hasta el día de hoy seguimos hablando de este viejito hasta el día de hoy seguimos admirando la fe de este hombre de Dios que partió la historia que partió la historia que nos enseñó que nos enseñó a creer en el Señor que nos enseñó la fe que fue llamado amigo de Dios entonces Dios quiere darnos también a nosotros multitudes si nosotros somos hijos de Abraham nosotros somos producto de esa promesa que Dios le dio a Abraham a través de Jesucristo dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra y ahí estaba hablando acerca de Jesucristo que Jesucristo nos iba a bendecir y luego Jesús dice vayan a todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles todas las cosas que les he mandado entonces la misma promesa que Dios le dio a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra ahora que venimos Jesucristo nosotros nuestra misión es hacia las naciones empezando por nuestro pueblito este natal con sus crepúsculos arrebolados Chaco Pimines y Chasca así que cuando dice el Señor en Hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Jesús tenía una visión internacional tenía una visión global de alcanzar a todas las naciones para Cristo así que cuando oímos los testimonios de lo que Dios está haciendo en las naciones nos gozamos porque eso eso se está cumpliendo el deseo de nuestro Señor Jesucristo alcanzar las multitudes hemos oído por ejemplo de grupos de iranís que tienen que salir de su tierra para poderse bautizar pastor yo escuché vino una persona que que fue del ejército iraní y dice que él escuchaba era como perseguidor de cristiano y yo tengo una amiga que se fue a misionera allá y dice que él escuchaba que había grupos así entonces él tenía una hija que estaba inválida y que vino a uno de los grupos y les dijo si es verdad que su Dios es quien ustedes dicen dijo mañana voy a traer a mi hija y si no se levanta de esa silla yo los voy a matar a todos entonces pues los misioneros que fueron estaban asustados porque ellos decían que se sentían como de cierta manera avergonzados porque ellos creían en Dios sabían que lo podían hacer pero la naturaleza finalmente tenían miedo y al otro día el hombre llegó con la niña y Dios hizo el milagro y él se convirtió él vino a dar ese testimonio y ahora dice que él usaba eso ayudando a ese grupo y él usaba eso y tenía que poner a la entrada de una caverna o una cueva un carro de estos de guerra o de camiones así porque tenían el peligro de que de que ahí se explota la gente de que viniera alguien y se explotara si fuera en una casa o algo pero a mí se me hizo tremendo su testimonio porque para que una persona así se haya convertido es increíble que es tremendo o sea Dios se está moviendo y necesitamos pedirle al Señor Señor enciende mi corazón con la visión que tú tienes de alcanzar a las almas para Cristo ahora vamos a leer nada más la conclusión dice Dios ha dejado la misma promesa de multiplicación y prosperidad para ti si tan solo puedes creer amén muy bien a ver vamos a hacer una oración Padre gracias te damos porque nos has salvado Señor gracias te damos porque nos has perdonado y nos has dado vida eterna nos has llamado para ser discípulos para ser discípulos y para hacer discípulos y para llevar el Evangelio Señor yo te pido que pongas en nosotros esa misma pasión que hay en ti por las almas esa misma pasión que tú tienes de tal manera que tú retardas el tiempo de tu venida para que sean multitudes millones las que vengan a tus pies Señor enciende a tu pueblo encienda tu iglesia enciende nuestra iglesia enciende nuestros corazones mi corazón Señor para evangelizar para llevar el Evangelio en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén